Música Queridos y queridas hermonautas Hoy hablaremos sobre el agua y como podemos detectar algunas características dentro del agua por medio de láser no necesitamos un láser especial puede ser uno así o uno más chiquito de esos que salen como llaveros perfecto eso nos sirve para nuestra detección para nuestros experimentos una precaución importante no apunten rayo láser en sus ojos ni en ojos de sus compañeros porque puede ser realmente peligroso para la salud cada cuando prenden el láser háganlo de tal manera para que el rayo láser no impacte en un ser vivo hay un fenómeno interesante se llama fenómeno kendall cuando apuntamos rayo láser sobre agua destilada no hace una raya dentro del líquido pero cuando lo apuntamos en el agua que tiene micropartículas o nanopartículas formando coloide entonces el agua muestra claramente la trayectoria del láser si tenemos agua completamente pura y limpia entonces el rayo no va a marcar ningún camino dentro del vaso pero si tenemos algunas partículas nanopartículas en suspensión ahí entonces va a marcar por ejemplo plata coloidal si nos venden un producto y dicen que es plata coloidal debe marcar esa línea a través del vaso si colocamos dos vasos de agua una purificada embotellada y otra de la llave vamos a notar que en la agua de llave generalmente el rayo es más grueso que en el agua purificada claro si tomamos agua de la llave durante mucho tiempo entonces estos nanosedimentos se quedan poco a poco atrapados en nuestro riñón y forman cálculos y arenillas y problemas en el riñón y esto no queremos nos gusta la arena en la playa pero no hay los riñones jajajaja primero iluminamos vaso con agua de la llave luego el segundo es el vaso de agua purificada el rayo es más delgado y el tercero es un vaso donde estaban suspendidos un tiempo unos limones se fijan la diferencia el agua de la llave el agua de la llave y el agua purificada se ven igual pero no son iguales mientras que una puede contaminar nuestro organismo y causar piedras y arenillas la otra limpia nuestro organismo limpia nuestros riñones vaso donde estaban suspendidos los limones la luz de láser se difumina se hace como más dispersa se debe a presencia de aceites esenciales y de algunos flavonoides que se han permeado a través de la piel del limón hacia el agua y eso no es nada malo al contrario eso ayuda a desintoxicar a nuestro organismo y también derralenta los procesos de oxidación quiere decir el envejecimiento es importante decir que los limones deben ser orgánicos si no son orgánicos lo que se deslava en el agua simplemente son los agrotóxicos que han sido aplicados durante su crecimiento si te gusto el video ponle click me gusta deja tus comentarios y también inscríbete a mi canal si todavía no estas inscrito hazlo ya ¡Chao!